¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su bonito canal. El día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata en ropa de bebé, muy económica. Así es de que quédense porque siempre que grabamos aquí les encanta. Así es amigos y en esta ocasión estamos con mi amiga Adri, un aplauso para ti. Adri, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Todos los nuevos maneras que nos han llegado de ropa de bebé, accesorios y juguetes. Venga. Cuéntame, ¿estas cucharas por qué están torcidas? Ah, porque las pueden agarrar el bebé, es para que no se les dificulte agarrarlas. Ok. Y puedan sujetarlas más fácilmente. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, la agarra, es como se acomode. Ok. Pero lo mejor es el precio porque están los dos jueguitos por 58 pesos. Muy económicas. La verdad es que sí. Tenemos también los bonitos chupones. Este paquete viene en cuatro chupones. El chupón es ergonómico para que no les cause gas, que luego no succionan bien, tragan mucho aire y les causa gasecito. Ok. Entonces este tipo de chupones evita todo eso. Vienen los dos paquetes, un rosa y un azul. Cada paquete trae cuatro piezas y está en 96 el pack. Bien. Tenemos este de accesorios para limpieza. Este viene el cepillo, el peine, el limpiador de encías. Este es el limpiador de oídos. Este prende, trae una luz para que le puedan ver sus oídos al bebé. Este trae el cortaúñas, la pera, las tijeras, las pinzas, la lima y el gotero. Ok. Este tiene un precio de $145 y viene de niño y viene de niña. Ahorita, bueno, tenemos este modelo pero también nos llega el que en lugar de la lamparita para los oídos viene el termómetro digital. Bien. Tenemos este otro set también de limpieza, si no quieren algo como tan completo. Ese está en 68 y vienen dos cajas, vienen las tijeras, viene la lima, viene el cortaúñas y el porta cortaúñas para evitar que le vayan a cortar demás las uñitas al bebé. Aquí lo ponen y ya le van a, como que tienen más, ¿cómo decirlo? Como... ¿Agarre? No, no agarre, sino como más exactos para que no se vayan a pasar de más. Más preciso. Más precisión. Ok. Para que no se vayan a pasar de cortarle sus uñitas. Ok. Tenemos también igual estos chupones, este está en 58 el par. Igual todos los chupones que manejamos son ergonómicos para evitar lo que te comenté de que entre gasecito en su pancita. Esta es otro modelo, este es de 42 el par. Este sí viene estampado con su agarradera. Ok. Tenemos los escobillones, estos están en 68 el juego de tres. Son las mamamilas y traen abajo la escoja para que no les quede ningún residuo en la parte de abajo. Ok. Tenemos también juegos de cepillos, este está en 85 el paquete con 4. Viene el azul, el rosa, el verde, azul y blanco. Este es el más económico que tenemos. Dicen que se llevan bastante. Tenemos este otro en 120. Ese igual viene el paquete de 4. Viene un cepillito y un peine, ¿no? Sí, en todas viene cepillo y peine. Las cerdas de los cepillos son extra suaves para evitar que le vayan a lastimar su cabecita al bebé. ¿Va a cuánto? En 120 el paquete de 4. Tenemos las facialitas. Estas igual son para ponérselas en la parte de abajo de la ropa del bebé para que no se moje si tira la leche. O se la ponen las mamás en la espalda para cuando repiten. Y no les encese toda la ropa. Ah, para cuando regresa acá el... Ándale, que luego a veces sale con leche, a veces no. Ok. Hay cuestión de suerte. Ajá, sí. Es un volado. Pues te puede salir o no te puede salir. Pero bueno, estas están en 17 pesos las que son así lisas. Bien. Tenemos igual las manoplitas. Estas ya igual las habíamos dicho que es para evitar que se rasguñe el bebé la carita. Sus guantecitos. Mira, también tenemos la facialita rayada. Igual están 17 pesos. Esta igual viene de niño y niña. La estampada está en 22. Igual viene rayada y viene lisa. Y tenemos ahora otro nuevo modelo de facial. Aquí vienen 6 piezas con su mini jabón. Ah, mira qué padre. Esta está en 20 pesos. Igual viene de niño y de niña. Tenemos también la facial con su esponja. Esta está en 32. Pero ve la esponjón. No, 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 no. Sí, está bien gradual. Vienen las 6 faciales con la esponja. Igual vienen diferentes colores. Esta está en 32 pesitos. Tenemos igual las mallitas para... Es que lo tenemos ahí escondido. Las mallitas para bebé. Esas tienen un precio de 42. Vienen las 3 mallitas. Y vienen por tallas. Tenemos desde la 00 hasta la 68. Bien. Tenemos también el kit de limpieza. Este otro está como que de mejor calidad. Si te das cuenta que los otros se ve como que más nice, ¿no? Ajá, sí ve mejor. Trae la lima, el cortaúñas. Este ya trae como que adaptada esta parte para evitar que le corten de más al bebé. Las tijeras y las pinzas. Este está en 75 pesos. Igual tenemos diferentes colores. Azul, rosa y verde. ¿Y esas qué son, calcetitas? Calcetitas. Esta calcetita es ajustable. Como no trae talón, se puede ir doblando, adaptando al tamaño del pie del bebé. Esa va desde los 0 meses hasta los 12. Están vienen los 6 pares por 85 pesos. Y tenemos de niña y tenemos de niño. Súper. Que no quiero pagar algo tan caro. Que porque no me alcanza para el regalito. Hay que economizar. Tenemos también este otro juego. Este viene en los 3 pares por 19.50. Este es el tamaño 02. Y el tamaño 00 está en 18.50. Súper económico los dos. Cualquiera de los dos viene de niña y de niña. Muy bien. Tenemos también la facialita en caja. Esta está en 39.50. Esta facial sí viene un poco más gruesa. La tela viene más gruesa que las anteriores que les mostré. Igual viene de niño, de niña y está en 39.50. Súper. Tenemos este otro juego de cepillo. Este sí es un poco más caro. La calidad obviamente del cepillo es mejor. De las cerdas. Este está en 150 al paquete de 4. Vienen los 4 modelos diferentes. Tenemos este otro modelo de 110. Viene así y viene así. Ok. Pues ya de los modelos por 110 pesitos. Ok. A trasito de los cepillos. ¿Y ahora con qué estamos? Bueno, ahora te voy a enseñar este juego de sonajas. Este también es nuevo modelo. Si te das cuenta, estas traen en los aritos texturas. Igual para que la puedan morder el bebé sin ningún problema. Con esto igual también los bebés se rascan para que no estén chupando otras cosas. Ok. Que luego encuentras. Entonces ya le puede dar su sonajita y ya con esto se van rascando. Ok. Esta viene, la bolsita te sale en 55 pesos. Tenemos ahorita igual otro modelo de cepillo. Este está en 110. Vienen así los 4. Ahorita llegó bastante variedad de accesorios. Para que no se... ¿Y las bonitas muñequitas? Las bonitas muñequitas. Son como tipo fulanitas. Ah, sí se puede. Esta, el par está en 80 pesitos. Ok. Muy económico. Tenemos igual el cepillo con sonaja. Ajá. Viene igual cepillo y peine. Tú sigues jugando, Adri. Estoy bien de entrada. En 145 el paquete de 4. Va. Ahí. Tenemos también los cepillos. Este viene el vasito, el portacepillo y el cepillo de dientes ahorita que van a entrar a la escuela. Ajá. Es que luego les piden a los niños de preescolar o de la primaria que lleven su vaso con su cepillo. Perfecto. Entonces pueden llevar este set. Viene uno de niña y uno de niño. Y también trae el cubro de cepillo así para evitar que les quede polvo o cosas así en su cepillito a los niños. Tenemos igual este paquete de accesorios de limpieza. Este sí ya viene con cepillo. Las tijeras, el corta uñas y los accesorios para cortar. ¿Todo por? 88 pesos el pack. Los dos cueguitos. Ok, me gusta. Tenemos también el que viene del portaleche con sus dos escabillones para el chupón y para la mamila. Este tiene un precio de 60 y nos llega también otro modelo que viene el portaleche con el portacoyuitas y ese está en 70 pesos. Tenemos también el juego de chupones. Este trae su agarradera, su broche para que se lo atreven al bebé y no se le caiga al chupón y lo pierda. No te duermas. Me quiero que no me duermo. En 58 pesos el pack. Tenemos también el juego de biberones con agarradera. Este está en 80 el paquete con 3. Vienen igual con el chupón ergonómico. La agarradera para que la bebé ya pueda ir agarrando solito su biberón. Igual este viene en dos colores diferentes. Tenemos también el vasito entrenador. Este trae la válvula antiderrame. Aquí la pipeta es dura, pero pues si voy a para niños más grandes para que puedan ir tomando y exactamente lo principal es que el plástico viene muy duro. Entonces evitamos que si lo tiras se rompa. Este también es otro juego de biberones. Este viene así. Este está en 66.50 el pack. Este ya es grande, es de 9 onzas. 9 onzas. Y también les llegaron los moditos modelos de pantufla. Este fue el wifi. Ajá. Este trae antiderrapante. Ok. Viene en cada bolsa, vienen dos pares y te sale la bolsa así completa en 110 pesos. Te sale a 55 cada par de pantufla. Viene por adentro forrada de ya sea de tela de borreguita o de polak para que no pasen frío esos picos de chamaco. A ver, dime. Y te voy a enseñar. Ok. El set E y B. Este trae el... ¿El qué? El bajero, los zapatos, el gorro y las manoplasas. Este está en 40 pesos. De este vienen diferentes colores. Igual para el bonito regalo, para igual que tengan los emprendedores algo surtido y económico. Porque ahorita se hace de acuerdo que lo que están buscando es la... ¿La qué? La economía. Lo barato. Lo que se pueda vender rápido. Lo que se haga rápido. A lo que le ganen más. Venga. Oye, ¿y estos de quién? Enséñamelos. ¿Este te lo enseño? Ok, sí. ¿Este? Sí, sí. Espera, espera. No puedo seguir tan rápido. Porque sí me dicen luego que muevo muy rápido la cámara. Y luego... Ay, verdad. Despacito entonces. Muevela despacito, por favor. ¿Este cuánto va? Está en 98 el par. Este viene el kit de limpieza. Este sí es una calidad excelente. Sí. Es súper recomendable. Y aparte trae su cajita y todo. O sea, está súper bonito. Bien. Viene rosa y azul. Tenemos las clásicas mordederas. Que son... Todas las dobles están en 35. Vienen diferentes modelos. Viene piecito con mano. Viene luna con estrella. Y viene la mariposa con la bruga. Muy bien. Todas son mordederas. Sí, todas salen en 35. Son mordederas de agua. Estas las pueden meter al refrigerador o congelarlas. Para ya sabes, no darles el típico al bebé este, el nenedeno. No sé cómo se llama. Que le ponen y les duerme toda la boca. Ah, no sé cuál es. Ok. Bueno, es una cremita. Que se la ponen en las encías cuando les están saliendo los dientes. Ok. ¿Y no te gusta a ti ese? No. Bueno, yo no lo utilizo. Ok. Entonces ya con su bonita mordedera la meten al congelador. ¿Y ya con eso? Se la dan, este, o fría, igual si no la quieren estar congelada. Se la dan fría al bebé. Y les sirve para que les duerma toda la encía. Venga. Y así evitan comprarle. Gracias, doctora Adri. A doctora Adri presente. Oye, ¿este qué es? Este es el guante mordedera. Igual, es lo mismo. Ahí ya, ya en la etapa de como de los 5 o 6 mesecitos que les empiezan a crecer los dientes. Tienden mucho meterse la mano a la boca. Para ellos mismos como rascarse. Ok. Para evitar, obviamente, que se metan las manos sucias, está este bonito guante mordedera. Muy bien. Lo pones así la manoplita y en la parte de arriba, si te das cuenta, viene todo texturizado. Ok. Con eso los bebés se pueden rascar sin meterse la mugre a la boca. Perfecto. Así evitamos que se nos queden de la etapa. Soluciones que ayudan. Venga. Nos acaba de llegar este modelo también de biberón. Este también es de 8 onzas. De 8 onzas, perdón. Son 250 mililitros. Este el par quedó en 104. Igual trae el chupón ergonómico y los estampados vienen muy bonitos. Y ahora estamos con... Ahora ya te voy a enseñar todo lo que llegó nuevo de juguete para bebé. Va. Ok. Bueno, llegó esta bonita zonaja. Vienen cuatro piezas. Esta está en 85 pesitos. Mira, es este modelo. Nos llegó también el móvil para bebé. Este es para colgar en la cuna. Este es de cuerda. Este es de plástico. Este está en 160. Súper. Igual hay diferentes modelos. Llegó también este jueguito que es como musical. Lo pueden agarrar los bebés y las agarraderas para que ya también empiecen como a manipular con la motricidad y todo eso. Este sale en 112, dos piezas. Súper. Color diferente. Ahí. Ahí. ¿Y ahora? Está este otro modelo de zonaja. Este viene en dos piezas. Viene así el rosa y viene el azul. Y te sale a 90 el par. O sea, así el rosa y el azul. Para que te lleven colores sus pies. También llegó esta guitarrita musical. Viene en dos colores y también está en 90 el par. Ay, aquí me escondieron todo, pero bueno. Nos llegó también... Y aquí, ¿qué hay? A ver, te lo tiramos. Bueno, este igual ya te lo había enseñado. Nos llegó también teléfono con espejo. Este igual para que ustedes vayan viendo las formas, los colores. Y con el espejito, pues se puedan también ellos ir reconociendo. Muy bien. Está en 65. Tenemos también este otro musical. Este está en 85 el par. Viene el rosa y el azul. Este trae zonaja y trae también música. Y ahora vamos a ponerle sus bonitas pilas. Tenemos mucha variedad en accesorios y en juguetes. Me doy cuenta de todo. Esa tienda por eso me gusta porque está muy surtida en todo. Siempre. Tratamos de tener lo mejor para los clientes. Venga. ¿Esta cuánto vale? Esta está en 112 el par. Igual van dos dulces de diferente color. Es lo que te decía de las texturas. Este viene suave para que lo pueda morder el bebé, los colores, los animales. Y viene la parte de acá abajo texturizada. Bien. Tenemos la pelotita. Este está en 50 pesos. Tenemos el bonito zorrito. Este está en 87 pesos. Este ya me hicieron favor de descomponerlo, pero bueno. La pelotita de aquí es un juego para que el bebé le vaya atinando con el baloncito a la canasta. Y aparte trae música. Trae música, sonidas, actividades. Vienen varios modelos. Viene así y el conejito. Tenemos el teléfono de patito en 60 pesos. El leoncito igual de zonaja en 50. Este es para que metan las fichas aquí. Trae también ya las fichas que me pasan aquí, que son zonajas. Este está en 145. Viene así. Y ahora continuamos con... Bueno, te voy a enseñar esta zonaja. Igual viene de tres piezas. La calidad de esta zonaja como que es pues un poquito mejor. Si te das cuenta hasta los pueblos viene en mate. Se ve chida. No tiene nada de plásticos tóxicos, nada que le pueda se dañar al bebé. Bien, ¿por cuánto? Por 48 pesos. Ajá. Tenemos también este otro modelo de telefonito. Ajá. Este igual todos son musicales, está en la luz. Este está en 65. ¿Cómo no? 65, ay, Dios mío. Ya se equivocaron aquí. Me noté que estaban en 65 cada uno, pero ¿qué crees? Que está en 85 el par. ¿85 el par? Son dos colores diferentes. 85 el par, venga. 85 el par. Y de ahí nos pasamos con... Con este. Este está en 65 cada uno, igual es teléfono musical. Tenemos este otro también. Ok. También es teléfono musical con luz. Tenemos este también par... Ay, Dios mío. Aquí me hicieron sus relajos. ¿Verdad, mire? ¿Y ahora estos dos? Bueno, ahora estos dos están en... También igual 85 el par. Igual es el teléfono musical y con luz. Va. Tenemos también este de sandía. También acaba de llegar el nuevo modelo. Y este está en 80 el parcito. Igual es musical y con luz. ¿Sí? Ah, perdón. Se me fue el Wi-Fi. Llegó también esta la tablet didáctica. Pensé que era una tabla periódica. Parece, pero no lo es. No, es una tablet didáctica para los niños. Le trae los colores, trae las letras, palabras, el alfabeto, para encontrar el número, deletrear, sumas y restas. ¿Por cuánto? Por 56 pesos. Venga, la barata que arrebata. Todo bien económico. ¿Y estos son trenecitos o qué? Ah, no. Está rico. Este es de fricción. Está rico de leucidóncito. Pero trae luz y sonido. Ok. Este te sale en 90 el par. Bien. Tenemos igual sonajas más grandes de 110 el juego de 6 piezas. Esos que están en 75. También estas vienen texturizadas para que pueda ser el bebé. Tenemos el bonito móvil de peluche. Este está en 210. 210 el móvil. Este es para que igual si llega a suceder, ¿verdad? Que esperemos que no, que se les caiga el muñequito en la cabeza a los bebés, pues no les lastime, ¿no? Ajá, porque es de peluche. Es de peluche. Venga. Vienen de estos diferentes modelos. Y ahora, ¿con qué continuamos? Y tenemos también estas sonajas. Ay, ay, ay. Ay, ay, Dios. Un accidente. Ay, Dios mío. ¿Eso hace cuánto? Esta está en 72 el juego de 3. Igual esta viene texturizada en las orillas para que los bebés se puedan rascar. Tenemos esta otra igual de 90 el juego del par. Ajá. Este es también, es otro modelo que te había enseñado el helicóptero. Este es el barquito. Este está en 85 el par. El bonito tren Tomas de 105. Ok. Y estos también igual acaban de llegar. Nuevo modelo. Este está en 46. Este está en 92 el par. Este también está en 46 pesos. Perfecto. Y este que es micrófono. Bueno, no micrófono, no hay. Sumula. El micrófono es musical y con luz. Está en 92 el par. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Ah, bueno, también acaba de llegar este bonito par de zapatitos. Tipo Converse, ¿qué volé? Tipo Converse de Superman. Mira, el de la niña trae su capita. El de la niña trae ahí el logo de Superman. Y este está en 110 los dos pares. Y listo. Continuando con los zapatitos. Que te estaba mostrando. Ajá. Es de la niña económica. Tenemos estos de 68. El paquete de 6 pares. Mira, vienen de Converse y estos no sé de qué son. Ok. ¿De qué son? De cuadros. No, pero no es ningún tenis así. No sé, la verdad te falló. Yo veo cuadritos. Bueno. Y está este otro modelo en 65 pesos. Este es de tenis. Tenemos este otro modelito que viene de algodón 3D. Este está en 92.50. Mira, estos son todos los modelos que vienen. Vienen niño, niña, unisex. Vienen frutas, dinosaurios, animales, monstruos, carritos, más animalitos. Así que hay que para todos, ¿no? Los gustos. Tenemos este otro 3D que viene más afelpado. Este está en 95 el paquete con los 6 pares. Viene de niño, viene de niña. Y está este otro modelo. Que está en 68 pesos. Viene con su holancito. Bien. El paquete de 6. ¿Y ahora? Este es otro paquete de 6 piezas que viene la diadema. Ah, moñito. Viene combinada la diadema con la calcetita. Para que la bebé vaya bien combinada. Este está en 114 los 6 pares. Bien. Ya igual si lo quieren parar, fíjense, si no lo pueden sacar y vender individual. Trae el cartoncito cada uno para que lo vendan por separado. ¿Y ahora qué estás grabando? No, más bien que te estoy enseñando. Bueno, tienes razón. El que grabas soy yo. Esta bonita caja de acetato viene con 3 pares de zapatitos y el zapatito es 3 de cada cajita. Te sale en 55 pesos y viene de niña y de niña. Diferentes modelitos. Diferentes modelos. También llegó la bonita calceta en su caja de acetato. Son 6 pares con su peine. Este para los emprendedores está súper bien porque ya nada más le ponen un moño y tiene mucho margen de ganancia en este. Este está en 30 pesitos. ¿Y esto qué es, Adri? Ahora te voy a enseñar las bonitas almohadas. Este modelo acaba de llegar. Este está en 30. Viene la almohada súper suave. Con su zonaquito. Viene en diferentes colores. Está esta de 30. Está esta de 42.50. Este viene igual súper suave. Viene un poquito más grande y con su zonaja. Y también tenemos el nido de colecho. Este creo que ya te lo había mostrado en videos anteriores. Es para que el bebé se duerma al lado de los papás. No se lo vayan a aplastar o se les vaya a caer. Este está en 120. Ok. Pero como tenemos la almohada extra larga para que no se volteen los bebés. Se la pueden poner a un lado o acostarlo. Esta está en 70 pesos y vienen los modelos diferentes. Muy bien. ¿Y ahora qué es esto? Bueno, este es Cunero Providencia. Estos son diferentes modelos. Estos son bien estampados con licencia de Disney. Este mide 1.40 por 1.10. Es casi el mismo tamaño de una cama individual. Poquitito menos. Ok. ¿Y estos otros? ¿Se sigue? Perdón. Este mide 80 por un metro. Igual está la extra suave. Igual vienen diferentes modelos. Este está en 75 pesos. Y el Provipolar. Este mide 1.10 por 90 y está en 56 pesos. ¿Y estos qué son? Bueno, aquí te voy a mostrar más o menos así de rapidito. Varios modelos de conjuntos que tenemos. Nos han llegado todo ahorita para temporada de frío. Toda la tela es plana. El es extra suave. Ok. Ahorita para temporada de lluvias, frío. Pues ya de aquí hasta febrero más o menos. Sí. Esa va la temporada de frío. Entonces, más o menos así como que todos. 92. 94, 96. Todos estos grandes que son de 6 meses en adelante salen arriba de 90 pesos. Tenemos estos, por ejemplo, también económicos de 86, 96. Tenemos como que diferentes modelos. Mira, en la parte de arriba, todos estos son conjuntos de dos piezas, pero también tenemos mameluquitos de diferentes modelos y precios. Ahorita la mayoría que tenemos es tela de Flander, como la que te enseñé. Pañalero. Van cambiando la calidad de la tela, los modelos, ahora sí que precios, todo. Por ejemplo, el más económico que tenemos es este de 65 pesos, que ese es para recién nacido. Ok, que lleguen y pregunten por el de recién nacido de Flander. De Flander, ese es de 65 pesos. Este modelo también viene en polar y viene en algodón. Tenemos los de la parte de arriba, a ver si se alcanzan a ver. Todos esos son para de 9 a 12 meses. También obviamente van cambiando precios, pero pues ya que nos visitan les podremos mostrar la variedad de los productos y la variedad de modelos. Y para que se lleven el que elito. ¿Y los precios? Igual. Ay Dios mío. ¿Y los precios de cuánto? Por ejemplo, ese que estás mostrando, ese es de la línea económica, están 88 pesos. ¿Varate que arrebata? Tenemos de 110, los de animalitos, 120 el tamaño jumbo, ese de elefantito están 132.50. Ahora sí que hay diferentes precios para todas las economías. ¡Gracias! 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 estoy con mi amigo ¿cuál es su nombre? Uguadrián Uguadrián ¿qué ves lo que vendiste a comprar? cuéntenos así que vine a comprar un mamelucos para niños unas pobresitas y unas cobertores yo pensé que querías hacer negocio no, no, es para personal uso personal ¿de dónde nos visitas? de Chimalhuacán ¿desde Chimal? ah, me da el segundo de Chimal hace ratito vino otro muchacho de Chimal y bueno, estuvo padre oye, ¿algún saludo para alguien especial? eh, sí, fue así que para mi esposa que vemos todos tus videos ah, eso si sabes de la barata sí, que arrebata, sí eh, bien, eres de los míos venga, pues un saludo aquí a tu esposa ¿cómo se llama? María de la Paz venga, saludos para María de la Paz ¿y se recomienda uno local? ah, pues es lo principal es lo principal ¿recomiendas o no? la neta no, sí, la verdad sí no, sí, todo así que toda la mercancía está de buena calidad y el precio está bueno, ¿no? el precio, sí y la tensión ya ve, aquí nada perdidas la tensión ¿qué tal? también es lo primordial precio, calidad de tensión eso, Adri no, y acá pellizcándolo te agradecemos mucho, amigo y ahora ¿qué nos estás entendiendo? y rapidísimamente te voy a mostrar el nuevo modelo de color que llegó este es de Tela Flannel extra suave ve el tamaño tan grandísimo que está sí, te tapa totalmente te tapa totalmente ok y lo mejor es el precio ¿cuánto le echas tú? pues como 190 65 pesitos 65 pesitos una barata más que arrebata una barata más que arrebata exactamente y si no quieren a lo mejor dicen no, es que no quiero algo tan caliente ah, bueno ¿hay algo más fresco? pues está este o sea, quiero algo caliente pero que no sea tan caliente exactamente está esta que igual está el mismo tamaño de grande ahí está bien bonito el conejito y esta está en 40 pesitos ¿40 nada más? exactamente oye, sí estás en las baratas que arrebatan claro que sí siempre para tus helicópteros buscamos lo mejor lo más barato y yo te voy a enseñar otra que y este helicóptero cuéntanos esta viene en la tela flannel y aborregada por la parte de atrás ah, se ve calientita se ve rica y esa está en 90 pesitos 90 pesitos no pague más con borreguita venga y estas esponjitas bueno, es como para recordarles que también manejamos toda la línea de accesorios que son baberos manoplas este pañales ecológicos calcetitas por docena digo ahorita pues ya para enseñarles todo ya sería un video como de 20 horas ¿no? ¿más? entonces más todavía entonces nada más bueno tenemos este tipo de esponjas este está en 60 la docena tenemos también los botecitos con ropa que están en ay enséñaselos a nuestros amigos a ver le voy a acercar este está en 95 pesos viene el botecito de acetato con el trajecito completo chambrita, pantalón gorro y zapatos estas son más o menos las docenas de calcetitas que les comentaba tenemos de diferentes precios ya que nos visiten se las podemos mostrar tenemos las zonajas la mamila con zonaja estas las jumbo están en 150 cada una y tenemos de promoción el juego de tres mamilas con zonaja que se hacen alcancía en 170 pesitos ok ahora si te comentaba si hacemos envío se van por estafeta y fedex el costo del envío va variando dependiendo de peso volumen de la caja el lugar exacto de envío ese es costo adicional y también manejamos pues ya sé que vengan aquí en tienda física ya vieron que hay algo de gente por eso también les pedimos que cuando vengan pues traten a veces como está muy pequeñito local tratamos de que nada más entre una persona máximo dos por familia para que pueda entrar más gente y observar la mercancía el cobro no tenemos cobro por tarjeta únicamente quien efectivo le recibimos haces videollamadas hacemos videollamadas perfecto el número telefónico es 56 20 91 54 29 y la tienda se llama Chris Shop Chris Shop ok y aparte de todo esto alguna página de Facebook para que te sigan si en Facebook estamos como Chris Shop Chris Shop y en Youtube como Chris Shop Regalos y también tenemos que nos en TikTok en Instagram ya también ya estamos subiendo todas las actualizaciones y la dirección nuevamente estamos ubicados en calle del Carmen número 82 86 dentro de Plaza Fantasía no estamos a la calle número exterior es del 82 al 86 esos son los números de la plaza subiendo al primer piso interior es el local 67 subiendo las escaleras a mano derecha y ahí nos van a encontrar Chris Shop venga ah pero el amarillo y no se olviden darle like a este video suscribirse compartir darle like en la campanita para que les lleguen las actualizaciones y nos vemos en un próximo videito bye bye amigos bye y Gracias por ver el video.